El sello líder en nuestro folclor, tiene un nombre propio, Producciones 6, junto a la Rinsueño de Mamá Bomba, Guitaura Jiménez, seguimos adelante. Nunca tomes decisiones, en tus momentos de amargura, ¿Por qué puedes lamentarte, por las locuras que tú haces? Nunca tomes decisiones, en tus momentos de amargura, ¿Por qué puedes lamentarte, por las locuras que tú haces? Te lo digo con razones, te lo canto con los hechos, En mis momentos de amargura, habrá hecho muchas cosas, que he cometido me enterrores. Te lo digo con razones, te lo canto con los hechos, En mis momentos de amargura, habrá hecho muchas cosas, que he cometido me enterrores. Te lo digo con razones, te lo canto con los hechos, En mis momentos de amargura, habrá hecho muchas cosas, que he cometido me enterrores. Te conocí, me enamoré, pero cariño que puedo hacer, te conocí, me enamoré, yo alejarme nunca podré. Te conocí, me enamoré, te conocí, me enamoré, yo alejarme nunca podré. ¡Esta es esa misma, con razones, que he cometido me enterrores. ¡Qué bonita caramba! ¡Vamos, vamos! ¡Como toques armas! ¡Sotelo Salazar! ¡El Andajino de Oro! ¡Echale, échale! Y para que bailen las madrinas y los madrinos Lisseta Milatrinidad, arriba Cajamarca César Rodríguez Reyes Boris Morales Héctor Ramos Laurencio Una vueltita Valentina Espíritu Vidal ¡Salud! ¡Salud! ¡Alberto Almeida! ¡Toda la vida por Ayacucho! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! Y una vueltita más ¡No te pido más! ¡Cecilia Garcilaso! ¡Sí, sí!